Con suaves susurros murmura la vida El dulce mensaje de la eternidad Que nada se acaba y que todo vuelve Dándole otras formas a la realidad Los montes esperan pintados de verde El frágil llamado de resurrección Las aves se llevan en su eterno vuelo Profundos secretos hallados por Dios Mientras que la luna parece decirnos No temas que pronto va a salir el sol Este es su mensaje para amar la vida Sembrando en el alma flores de ilusión Llevan dibujando un sendero nuevo Con dulce promesa de un mundo mejor Las aves se llevan en su eterno vuelo Profundos secretos hallados por Dios